¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando un rato más el... Este... No veo mi panel de control... Senpai... Watashiwa... Este... Ahí está... Ya me veo... Vamos a terminar el Resident Evil 4, al menos la historia principal, la parte de Leon... Vamos a terminar el Resident Evil 4, al menos la historia principal, la parte de Leon... Este... Esta es... Según yo, nos quedamos justamente en el mero final... No sé qué tanto faltará... Pero sé que no faltaba prácticamente nada... Vamos a mejorar nuestras armas... Y de hecho, tampoco tengo balas en nada... Esto va a estar... Complicado... Ah, vamos a editar las etiquetas porque creo que no, no se puso... Ahí está... Eh... La vez pasada nos sacamos el coronavirus... Y... Y ahorita... No sé si ya vamos a pelear contra AMLO... Pero... De cualquier forma... Muchos ruidos... No sé si es la pelea final o... O qué pedo... O... Si... 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 esto capítulo ok 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 si este es el final si ese es el final del juego hay que agarrar todo lo que no hay más tesoros que onda bienvenido que no puedo vender nada tampoco puedo comprar absolutamente nada osea podría comprar uno de estos no me alcanza no me alcanza no me alcanza no me alcanza si me alcanza hermanito creo que es la ultima vez que te voy a ver asi que fuiste un gran amigo dame un abrazo bonero no bonero algo no esta bien quedate aqui pero si me llamas zombis ya no hay zombis Ashley como sabes de esos batea todos o AIDA Y entonces le meteré Este palo por el ano Se pone por el elemento Corta presa un truco nuevo Este no va a funcionar Ay, pero me estaba gustando ¿Estás bien? Por supuesto, era algo de sadomaso Iba a aplicar al tentacle Que está gracioso Creo que ya lo sabes Es un cliché Erika sale misterioso Y esto lo pasa en películas de Hollywood Señor Kennedy Me divierte Para mostrarte mi artista Y despertar de tu mundo de cliché Y es por eso que López Gatell Me hizo que ocupe cubrebocas A la erga Nada de si los culeros del frije Quieren meter conmigo Ok Yo bloqueo Sube Pelayo, sube Oh, falleo Si le di Oh Muere Muere Au Déjame en paz Por cierto Qué bueno está el Gatell 73 Estaba Estaba buscando Qué escuchar Y me encontré Con ese podcast Oh Si le di Putazo Y Toma cuchillo en el ojo Bien, 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 bien Llegué O sea que ahorita va a saltar Ahí está Otra vez Dale No sé cuántas veces le tendré que dar Putazo Tilla en el ojo ¿Será que? Oh Y de un putazo Putillo en el ojo Au Necesitamos recargar vida Así que Así que Nos vemos Au Carajo, carajo, carajo Puta verga Achiga tu madre Eso no se vale O sea Aquí es correr Lo imbécil Au Podría ser Bien Bien Oh ¡Quito! Te mato porque no me enojo Voy a poner esto a la verga Vamos a conectar mi cel Porque si no No leo conectarios Lástima que no puedo hablar mucho Mi abuela está paranoica Con lo que sucedió Un vecino de mi tía Sobre que su hijo sufre epilepsia Pronto de tarde Ok Pero probablemente Pero probablemente el niño Pero probablemente el niño ya tenía epilepsia O sea Au Au O sea O sea Eso está O sea No Siento que se puede hablar conmigo Siento que esto debería ser objetivamente más difícil Lastimosamente Lastimosamente Au Necesito huir Y esperar que vuelva a funcionar Por el maldito huente de la vida para hacerlo ya Sube León No 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 Uy Papá Mortal Y así como estás tiradito Bebé hermosa Let's kill this son of the bitch Muere Muere Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Oh Sorry Leon Le handalo Suéltalo Ada Tú sabes qué es esto El mejor vibrador de la historia Ella por supuesto Oh Ah con que era eso Me voy a masturbar En un helicóptero No te preocupes La podremos recuad Audo Ada Oh qué héroe Si yo fuera tú Me iría de la isla de inmediato La ha activado Cógela Habrá que moverse Ya nos veremos Pensás en la canción De que hizo Rango Pero al final Es el de Mayor Smack Estuvo muy bonita Está muy bonita Y es el último jefe Sí Muy mono Hija de puta Dame Dame ¿Dónde está la salida? ¿Por acá? Sí Por acá Tenemos que irse a esta Va a flotar en cualquier minuto ¿Qué va? ¿Qué? ¿Cómo que va a flotar? Qué chingados Pues igual es Es cuestión de que Igual vaya tratamiento médico Y que pues Sí se cuide Y que pronto Se va a ir mejorando Ay Odio esta puta parte Odio esta puta parte Todo el bendito juego Se la puso estorbando La chica Ya sé Es lo que todo mundo Piensa de ella Oh mierda ¿Quién produjo este final? ¿Michael Bay? Tenemos horas atrás Lo sé Me siento lo mojada Que estás Ay Ahorita no Leon Ok Uff ¿Qué ver? Pero estaba acelerando Estaba acelerando Agárrate cariño Ay guapo Ok Ok ¿Van por acá? Tenemos solos Ya te dije Que siento lo mojada Que estás No tienes que repetirlo Llegando Ok O sea Estoy yendo Toda la velocidad Que puedo No No ¿Por qué? No estoy desacelerando No 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 Andaremos No 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 Y se fue a la verga Y se marchó Y a su barco y a su lancha le llamó Libertad ¡A la madre! Miren como traigo a agarrar el control O sea, ni para decir que no estoy apretando con todos mis huevos ¡Tú aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta el golpe! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Es que ¡Aaah! Ok Ok Ok, 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 ok Tengo calocha Calor en la panocha Tengo calocha Calor en la panocha Creo que está enfrente ¡No! Es que Ya sé lo que pasa O sea, lo que pasa es que por un microsegundo Dejo de ir hacia adelante O sea, el truco es que tengo que ir Constantemente adelante con un botón Que es este Y este no lo tengo que soltar Lo que tengo que mover es el otro Pero se me hace muchísimo más complicado Y vamos a intentarlo así No voy a soltar este de acá Sí voy bastante lento Ahorita sí voy lento ¡Aaah! ¡Malditas lanchas! ¡Es por eso que nunca cruzo Allende! ¡Eh! Bueno, esa fue mi culpa Las áreas donde filmen ese Acción Turbo Tengo calocha Calor en la chocha Como si estuviera Por debajo de tu cocha Calor, ¿en la qué? Calor, ¿en la qué? Calor en la chocha Ok, no sueltes el acelerador Dámete a la putas Vamos a darle Vamos a darle No, de hecho todavía no sé exactamente Por dónde tengo que ir ¡Tenemos horas detrás! Deja de decir que tan excitada estás ¡No me dejas concentrarme! Ahí Es que es ahí Es ahí, es ahí No logro hacer el cambio completo Sin soltar tantito el este Porque me duele lo mono ¡Ay! ¡Jefe final! ¡Jefe final! Este, escena de lancha ¡Jefe final! ¡Jefe final! ¡Jefe final! ¡Jefe final! Me acuerdo que en alguna ocasión Este juego me lo ha pasado Parece que me mandé Todas las consolas que he tenido ¡Joder! Es que así es más complicado Me orientarlo Para los movimientos O sea, son ese tipo de cosas Que sé que en el teclado Esta madre debería ser Un puto juego de niños Pero no Tenía que ser un gamer De consola Y sufrir Ok ¡Tenemos celos atrás! Lo sé ¡Cállate! ¡Jefe final! Mi dedo pulgar No sé No sé ¿Qué voy a hacer Terminando la misión ¿Por qué no voy a sobrevivir Nunca más? Mi dedo me va a explotar La vida no tiene sentido Ni razón La vida se va A la verga Hoy Esta puta mamada Me viene a joder No lo puedo entender Yo quiero ser campeón Terminado en Crash No tengo una función De jefe de killer Ni trono feliz No tengo una función ¡Oh, ya! ¡Hang on, sweetheart! ¡Hang on, sweetheart! ¡No, no hay nada! ¡Tenemos celos detrás! Ashley, a la siguiente te vamos. No, él solo quería ayudarte. Sí, cállate. ¡Sí! ¡Puta madre! ¡Ashley! 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 ¿Dónde estás? ¡Estoy mojada! ¡Ya sé! Pero no tiene... Pero, ¿dónde estás? ¡Leon! 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 ¡Ah, otra vez! ¡Vamos! ¡Volvamos a casa! ¡Me parece una excelente idea! ¡Misión cumplida, ¿no, Leon? No del todo. Aún tengo que llevarte a casa. Cuando me llevas a casa, ¿qué tal si hacemos unas horas extra? Y... Y... Pues no sé. O sea, lo que te decía es que estaba mojada. Lo siento. ¿Sabía que dirías eso? No perdía nada preguntando. Pero, pues ya sabes, se te ve de lejos que eres bien puto. ¡Ey! ¡No! ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? ¡Anda, venga ya! Ese flequillo no te sale natural a cualquier hombre. Es una parte de mí que no puedo abandonar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja...! ¡Ja, ja, ja...! ¡Ja, ja, ja...! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no puedo esperar. ¡Dumbre todo eso! Hay imágenes del pueblo antes de que todo se convirtiera Son las imágenes de cómo era el pueblo antes de que fue infectado por el virus Pero la cuestión es que hay niños, o sea, ¿qué hay niños? ¿Qué putas les pasó a esos niños? ¿Los niños no se vuelven zombies? Güey, ah, se está triste, güey Y ese enemigo lo matas un chingo de veces Y ahí fue cuando llegó el culto de Amlo y el Undertaker ¿Seguro que esto cura el COVID? Sí, seguro ¿Y ya está probado en diferentes pueblos? ¿Sí? Ah, verga, eso pasó con los niños Es que nunca había visto esto Hijo, ¿qué tienes? Vivimos en una sociedad Ah, la puta Qué interesante, ¿eh? Qué interesante Creo que nunca les había prestado atención a esas imágenes No, simplemente no se convirtieron No les pasó nada O sea, simplemente no se convirtieron Los problemas de acontecimientos escritos en este juego son imaginarios Todo parecido a escuchar conversaciones reales Días o fallecidas Su pura consciencia Estamos protegidos por la donatía del cuerpo de policía de Recon City Todo delito de duplicación Solución de exhibición No autorizado Blablabla Oh ¿Honeygan? ¿Eres tú? ¿Honeygan, eres tú? Por fin, me voy a esperar Eh, Honeygan, no llevas gafas Olvídate de mis gafas ¿Cuál es el estado de la misión? He rescatado el objetivo Vamos de vuelta de casa ¿Lo hiciste, Leon? Gracias ¿Sabes que estos preciosas citos gafas? Amé tu teléfono cuando vuelvan Debo recordarte que aún estás en servicio La historia de mi vida Solo por eso solamente me funciona con hombres Es Es Ok Relación de aciertos Entre interferencias De 192 934 Vezes que has muerto 57 Tiempo invertido 17 horas Con 38 minutos Sí No, no realmente Ahora puedes comprar el buhonero Una matila y un lanzacohetes Con munición infinita Guardar Voy a despedir el video ahorita Pero vamos a seguir acá Porque vamos a empezar la historia de ida Pero yo creo que esto se va a subir En dos partes diferentes Eh, vamos a despedir como tal Esto Lo que pasó en este juego Porque pues aquí ya tenemos Lo que son los extras Que son estos Que son caminos separados Asigmen, hadas Los mercenarios Que los mercenarios no los vamos a jugar Pero podemos jugar estos dos Caminos separados Que ese es Lo que hizo ida Durante la historia Y la tarea de ida Este sí No, no tengo ni putidad de que es Pues chicos Gracias por acompañarme Jugando Resident Evil Este juego realmente Es uno de los juegos Que han tenido más importancia También en mi vida Me hizo conocer a muchos amigos Y realmente creo que Es de los juegos que ha despertado Más mi pasión Por los videojuegos Y Realmente es un juego que Que no importa las generaciones O sea No importa Si salen 20 mil consolas más Es probable que En todas las consolas nos juegue Realmente no hay una razón Tan emotiva Como pasa con Mayoras Mask O sea No es como que tú digas Puta La historia es súper Interesante Pero Tengo muy bonitos recuerdos Simplemente Es un juego que Que es infancia Para mí Es Es un disfrute Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye